Ruta 2 saliendo para San Clemente Un muy buen día Ya tarde, noche ¿Chopero va bien? Espectacular ¿Está vos? Sí, recién estamos saliendo ¿Qué se pasa ahora? El set Bueno, vamos a buscar la primera corvina de la temporada Zona de San Clemente El barco hundido Bueno, entrando para el barco hundido Linda noche, un poco de viento Se nos va a complicar la pesca, pero ahí estaremos firmes para darle pelea a la corvina ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos Lo imagino algo mejor Respiro hondo ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño? Sueño hondo, cliente ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño? Sueño hondo, cliente Con un ril común Con un ril sin manija Perdió el Con un ril común 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 Gracias. 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 Gracias.